Mínimos salarios, horas extras sin salarios algunos, muchas de nuestras miembras de la organización hasta esclavitud de cierta manera lo viven. ¡Domésticas luchando! ¡El mundo va cambiando! Llegué aquí como estaba indocumentada, no tenía en qué trabajar, y entonces yo, pues fue el único trabajo que conseguí. Al principio me quedaban casas donde no les dan tiempos para sus lonches, donde les dan trabajo excesivo. Los jóvenes de las casas donde yo trabajaba algunas veces intentaron violarme, o sea, dormí en el suelo, pasé cosas terribles como trabajadora doméstica. Creemos que estamos en el paraíso porque nos dan un plato de comida, porque nos ofrecen un techo, pero no se negocia lo que ellos... Y por esa razón decidí organizar a las trabajadoras domésticas para acabar con estas injusticias y estos abusos. ¡Domésticas luchando! ¡El mundo va cambiando! La mejor forma para protegerlas es luchar por una carta de derechos, que es donde ellas van a tener ya protecciones legales, donde el empleador va a ver que hay consecuencias si no se paga lo que es debido, donde los abusos que vemos más frecuente es robo de salario, es... También hemos visto historias donde algunas trabajadoras cuando hacemos el redondeo de lo que ganan por hora, ganan a veces cuatro dólares por hora. Para empezar a cultivizarnos en esa manera, de enseñarnos a negociar, de saber nuestros derechos. ¡Lo van cambiando! ¡Tomésticas luchando! ¡Hemos lo van cambiando!